Keylor Navas está cada vez más cerca de salir del PSG y su salida ya no será un equipo de Arabia Saudita como se informó en la última semana, sino que finalmente el jugador ficharía por un equipo de la élite, específicamente de la Premier League, la considerada mejor liga del mundo. Y es que desde la llegada de Christophe Galtier como director técnico del PSG, el costarricense ha sido relegado al banco de suplentes sumando minutos únicamente en la Copa de Francia y en el amistoso frente al combinado del Al Nacer y el Al Hilal. Esto ha generado que una eventual renovación no esté en discusión, así como también el acercamiento de varios clubes en contraer los servicios del Tico. Los primeros en aparecer recordemos que fue el Bayern Múnich y el Al Nacer ante las lesiones de Manuel Neuer y David Ospina respectivamente, aunque finalmente se le encantaron por otras opciones. Posterior a ello, tres más de la Premier League habrían preguntado por el Tico, el Leicester City, el Bournemouth y el Nottingham Forest. Son estos últimos quienes parten con mayor ventaja, aunque para fichar al guardameta deberán pagar el precio que ha puesto el PSG en las últimas horas. Según el medio Mundo Deportivo, la directiva pide casi 5 millones de euros por el portero centroamericano, sin embargo, el referido Galtier no estaría para nada convencido de dejar ir al Tico, ya que lo desea como una alternativa. Pero la falta de minutos y un portero con tanta experiencia y calidad no quieren seguir siendo la segunda opción, por lo que buscarán salir a como del lugar. Aunque hay otro factor a considerar, y es que Navas percibe un gran salario de casi 12 millones de euros por año, siendo uno de los 10 jugadores mejores pagados dentro de la institución Gala. Su futuro está muy cerca de definirse y esto podría suceder en las próximas horas. Se irá Navas o se quedará hasta finalizar el contrato, eso está por verse. Por tanto, te recuerdo suscribirte al canal para que no te perdas de estas y otras noticias del fútbol de la región, así que pendiente y nos vemos en un próximo vídeo.